No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. ¡Nasrin, mira al frente! El día de hoy será genial. Llegaron las flores. ¿Qué flores? Yo no pedí ningunas flores. Las flores del señor Tolga. Son para su propuesta sorpresa. Selin planea y tú solo obedeces. ¡Ya basta! ¿Por qué no ha llegado Asia? ¡No, sácame Selin! Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!